La tarde de este viernes el cuerpo en estado de descomposición de una persona fue hallado por vecinos de la zona chinampera de Xochimilco, en la Ciudad de México. Cerca del mediodía, la policía ribereña fue alertada acerca de un cuerpo putrefacto en el descampado en una de las chinampas. Debido a su estado, lleno de gusanos, el cadáver no pudo ser identificado en el lugar. Peritos acudieron a realizar las primeras pesquisas y el traslado de los restos hacia el anfiteatro local, donde se espera pueda ser reconocido.